Señor, les quiero contar que también en el caso específico de la profesora Kathy Yoma, también se pidió ayuda a la Seremi de Educación y también a la Superintendencia de Educación para poder mediar ante la CMDS y poder resolver el tema. De esta forma, la delegada Karen Behrens confirmaba que se solicitaron los antecedentes de los procesos a la Seremi de la Mujer y Educación en la investigación por la denuncia de Katherine Yoma, profesora que falleció este 8 de marzo. Nosotros esperamos poder también contactarnos con las personas de la dirigencia de las asociaciones de la CMDS para dialogar el tema y las cosas que se realizaron. También hay algunas denuncias. Y respecto a algo que escuché por ahí cuando venía entrando, que hay más casos. Ya la Seremi de la Mujer, juntos en la MEC, ya han tomado contacto con las víctimas, familias de las víctimas y hay procesos que se han levantado respecto de aquello, lo que indica claramente de que esto es un tema que lamentablemente es recurrente. En la misma línea, desde la Seremi de la Mujer señalaron que solicitaron todos los antecedentes para conocer los detalles de los procesos de esta denuncia. Lo primero que tenemos que señalar es que lamentamos profundamente la partida de Cati, empatizamos con sus familiares, sus amigos, la comunidad educativa, que es un caso que nos ha afectado profundamente como región. Desde el Ministerio de la Mujer, en conjunto con la Seremi de la Mujer, hemos instruido a distintas instituciones la entrega de información para determinar cuál fue la ruta crítica que inició Cati y conocer los detalles de los procesos, los estados de estos procesos, una vez que ella realizó la denuncia. Junto al anterior desde la entidad, se hizo un llamado a las instituciones a fortalecer los sistemas de denuncia y posterior acompañamiento para evitar la situación que vivió la fallecida docente. Debemos señalar que en este contexto hacemos un llamado a todas las instituciones para que puedan robustecer su sistema y sus procedimientos una vez que una mujer decide denunciar violencia o maltrato. Es necesario que el sistema dé una respuesta oportuna en el caso que las mujeres realicen denuncias para poder hacer un acompañamiento como este tipo de situaciones requieren. Sabemos que hay investigaciones que están cursando, sobre todo en el Ministerio Público, esperamos que estos procesos se desarrollen con celeridad y también ir obteniendo información para nosotros ver los cursos de acción. Lamentamos profundamente el fallecimiento de la profesora Katherine Yoma. Estamos armando nuestra propia ruta crítica del caso. Para eso seguimos de cerca la investigación que lleva el Ministerio Público y además estamos recabando nuestra información por medio de los oficios correspondientes a las entidades intervinientes. Los establecimientos educativos no pueden ser lugares de violencia e inseguridad. Para eso existen protocolos internos que se deben cumplir y en caso de no cumplirse, recurrir a instancias superiores como la Superintendencia de Educación o los Tribunales de Justicia. Nosotros vamos a abocar nuestros esfuerzos en implementar el plan de reactivación educativa y promover programas de convivencia escolar para recuperar estos espacios. La violencia contra los profesores y los asistentes de la educación es algo que condenamos fuertemente. De esta forma se sumó un nuevo capítulo tras la muerte de Katherine Yoma quien había denunciado acoso sexual y también amenazas de muerte en hechos producidos durante el 2022 y que se hicieron públicos en septiembre del 2023 tras no haber mayores avances en el proceso.